Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna podría ser la nueva casa de Carlos Izquierdos. Carlos Izquierdos saldría de Boca Juniors y su futuro estaría en la Liga MX. El equipo de Santos Laguna podría ver el regreso de uno de sus mejores defensores en los últimos años. Hablamos de Carlos Izquierdos, jugador y capitán de Boca Juniors, quien regresaría a la Liga MX este mismo verano. La situación del central argentino es insostenible con la directiva del cuadro argentino debido a que hace unos días estalló contra la misma debido a los adeudos que tienen con los jugadores, razón por la cual no fue convocado para el último partido. De acuerdo con varios medios argentinos, el jugador de 33 años habría decidido regresar al fútbol mexicano, tras los problemas con los directivos y la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores. Luis Fregosi, periodista de TIS Sports, lo dijo en Twitter. Estamos ante la presencia de los últimos días de Cali Izquierdos en Boca. Esta misma semana se puede resolver su salida al fútbol mexicano. Esto no es exactamente nuevo, ya que hace unos días había sonado el rumor sobre el deseo del defensor de volver a jugar en el país del norte. Se muere por volver a México él, Cali, Izquierdos. Solamente renovó con Boca para terminar la Copa Libertadores, dijo el periodista argentino Gabriel Gerberoff. Izquierdos militó con Santos Laguna durante cuatro años, teniendo una etapa exitosa entre 2014 y 2018, donde logró dos títulos de Liga MX, una Copa MX y un campeón de campeón de campeones, siendo uno de los líderes de aquel grupo. Por otro lado, Gerardo Arteaga podría jugar con el Betis. Arteaga podría ir a jugar al Real Betis y con esto se convertirá en un jugador mexicano más que cumple el sueño de llegar a una de las grandes ligas de Europa. Además del equipo español, algunos clubes de la Liga de Inglaterra y de la Serie de Italia han mostrado interés por el mexicano. El Let's United, el Fulham y el Brighton son algunos de los equipos ingleses que buscarían fichar a Arteaga, mientras que en Italia suena para la Fiorentina, el Atalanta y el Milán. El exjugador de Santos ha disputado 70 partidos con el Schenke y suma tres goles, ocho asistencias y nueve tarjetas amarillas durante dos temporadas. También ha jugado seis encuentros de Europa Li. El canterano de Santos Laguna cuenta también con dos goles en la Copa de Bélgica, por lo que tres ligas europeas lo miran para reforzar sus filas. Cabe destacar que Andrés Guardado y Diego Lainez están en el Betis y Gerardo Arteaga se puede convertir en su compañero para la nueva temporada en el fútbol español. Por último, Arteaga busca asegurar su lugar con la selección mexicana para representar al tricolor en la Copa del Mundo de Qatar 2022.